Presentado por GNP Uy, en matemáticas la verdad son varios, son varios. Algunas reprobadas, pero le echo ganas. ¡Let's probarla! Hay una que me gusta mucho, que siempre nos dice chore cuando empezamos a entrenar, que es de que el día está poca madre para entrenar, nos motiva mucho a todas. El mejor concerto al que he asistido ha sido el de Ed Sheeran, estuvo padrísimo y aparte tuve la oportunidad de ir con mi mamá, entonces lo disfrutamos mucho. Se llama Listomania de Phoenix, está muy buena, los pone muy de buenas para iniciar el día. Puyol, por mil. Me gusta muchísimo su manera de jugar, me identifico mucho con él y también me motiva demasiado. Yo creo que hace como dos días con mi hermanita por el control de la tele. No, espérame, no he seguido por el control de la tele. Ay, volar. Volar, yo siempre he querido volar, sí. Volibol. Me gusta mucho, soy bien mala, pero me gusta mucho el volibol, la verdad. Eso está difícil, pero déjalo, pienso. En fin, ya no me gusta mucho. De... De vampiro, porque me gustan mucho las películas de vampiros. Escogí el 14 porque... El chicharito. Me echan carrilla porque piensan que es por el chicharito, pero no tiene nada que ver. No, 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 no puede ser. Siempre ha sido mi número favorito de eso. Fue con el que inicié a jugar. Fútbol en mi colegio. Siempre ha sido mi número favorito.